Misiones se está transformando en una jurisdicción pionera. Son pocas las jurisdicciones que avanzaron en ese sentido. Yo creo que más pronto que tarde el resto del país va a seguir los pasos de Misiones y de las otras provincias que ya están enfocados en crear o en implementar el fuero ambiental. Y hoy en día es indispensable, fundamental. Vivimos todos los días las consecuencias de no pensar ambientalmente y de no tener una justicia capacitada en materia ambiental. Siempre la especialización que parte de tener un fuero específico destinado a la materia ayuda a lograr una mayor especificidad, una mayor capacitación y una respuesta idónea a la problemática que viene planteada desde lo ambiental, que siempre es distinta al resto de las problemáticas. ¡Gracias!